El día de hoy realizamos el encuentro de presidentes y líderes comunitarios con las comunidades de nuestra zona de influencia en el cual tenemos operación directa aquí en el municipio de La Unión. Participaron personas de la vereda de Quebrada Negra, Buenavista, El Cardal, Chuscalito, La Concha y algunos de la zona urbana. También tuvimos la participación de algunos funcionarios de la administración municipal. Este encuentro es supremamente importante ya que son las personas que gestionan el territorio y lo que buscamos es dos cosas. Uno y es que generemos una alianza dentro de los líderes de las comunidades para gestionar el territorio. Y lo segundo y es brindar más herramientas para que podamos gestionar el territorio. Dentro de este encuentro les brindamos unos talleres, una legislación comunitaria, un taller de buen vecino y un taller de identificación de expectativas y priorización de los procesos que tenemos en el territorio. Con base a eso nos brindará herramientas para seguir siendo un aliado en el desarrollo del municipio. Una parte muy importante y es rescatar nuestros valores culturales y patrimoniales que tenemos aquí en el municipio. Por eso el día de hoy quisimos empezar nuestro evento con una muestra cultural, con una representación artística de lo que tenemos aquí en el territorio. Y también contamos con toda la participación del alcalde municipal y directivos de la compañía. Luego de este proceso lo que tenemos con las comunidades ya de cada una de las zonas de influencia y es que seguimos reuniéndonos con ellos, estableciendo esas instancias de diálogo y elaboración de proyectos directamente con esas comunidades para que los podamos ejecutar este año aquí en el territorio. Y seguimos con el programa de Construyendo de la Mano con la Comunidad y con el programa de Caminos del Agua a través de los ECO Club Guardianes del Agua. Una de las cosas, los invito para que nos vinculemos en estos procesos, para que participemos y construyamos conjuntamente un mejor territorio, para que construyamos los proyectos, para que participemos en este programa, uno en Construyendo de la Mano de la Comunidad por la formulación de proyectos y el segundo con el ECO Club Guardianes del Agua que nos ayuda a conservar aún más el territorio. Entonces es una invitación para que todas las personas que están en estas veredas participemos activamente en la gestión del territorio. ¡Gracias!